Una mujer y su hijo de 7 años se encuentran en una penosa situación luego de que un vehículo se estrellara contra su casa. Esto fue Miami. Sí, Diana Montaño nos cuenta sobre esta situación. Diana, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nara, Josie. Observen ustedes cómo quedó esta vivienda luego de ser impactada por el vehículo. La dueña de la casa nos contó que se encuentra viviendo en condiciones muy difíciles. A eso de las seis y media de la mañana estábamos durmiendo cuando de repente escuché un fuerte impacto afuera. Me sorprendí mucho, me levanté toda adormitada, corrí hacia ver, pensé que había sido afuera el accidente, pero cuando trato de abrir la puerta de mi casa no abre. Entonces en ese momento pide por la ventana y veo el carro que está impactado hacia la puerta de mi casa. Esas fotografías muestran cómo quedó la casa donde Elvia Aguirre vive con su hijo luego del impacto del vehículo. Y cuando estoy saliendo a la parte trasera veo un hombre que se está escapando. El hombre va sin camisa, huyendo en medio de la cerca de mi casa. En el momento que yo estoy abriendo a salir afuera, un carro llega por el lado del frente y me dice, hay un hombre que lo vienen corriendo para matarlo. Yo le dije, ¿quién? Me dijo, no, es alguien que lo vienen siguiendo. Aparentemente todo comenzó en esta esquina con dos sujetos que empezaron a golpearse afuera de sus vehículos con palos. Luego uno de ellos se subió a su auto y se fue. El otro hizo lo mismo y lo persiguió. Durante la persecución la camioneta roja se impactó contra el inmueble. El chofer se dio a la fuga y una persona fue llevada al hospital. Aguirre nos mostró un video donde puede verse el daño de su casa. Dos habitaciones están inhabitables y de hecho hay letreros que indican que la estructura peligra. Ella renta la vivienda, pero el dueño de la casa le dijo que no tiene seguro para hacerle frente a los daños. Y ella tampoco. Tengo más de la mitad de la casa que no puedo estar en esa área. Todas las paredes por dentro están gretadas y se me están caiendo pedazos por dentro. Las autoridades continúan investigando este caso. Soy Diana Montaño, América Noticias.